Hola, mi nombre es Andrés Ortiz, soy de la Facultad de Negocios Internacionales. Que hayan abierto el crédito, esta me parece una maravillosa idea, ya que a las personas que tenemos que venir con alternancia nos facilita mucho la toma de clases que todavía sigue desde la virtualidad. Me parece una excelente iniciativa que el Cray haya abierto sus puertas porque nos permite que los estudiantes puedan tener otros espacios para los que tenemos clases virtuales y presenciales, entonces me parece una excelente iniciativa. Yo soy de la Facultad de Negocios Internacionales y estoy muy alegre de que hayan abierto el Cray nuevamente, ya que para los estudiantes es una gran ayuda en la presencialidad. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Un saludo de Negocios... Gracias.